Algunos hoteles locales registran niveles de ocupación aceptables que alcanzan el 80%, pues muchas personas aprovecharon el Puente del Día de Muertos para disfrutar de unos días de descanso y esparcimiento en Mazatlán. Recepcionistas de hoteles dijeron que además el Puente se suma a un evento deportivo nacional que tiene su sede en esta ciudad, lo que ha permitido que los diferentes centros de hospedaje se mantengan casi llenos. Actualmente estamos al 80% de ocupación, mucha gente ha estado aprovechando el Puente y hay algunos eventos deportivos. Es muy buena fecha este fin de semana, es muy buena ocupación. Pues ahorita tenemos la ocupación al 80%, es el turismo del Día de Muertos, Halloween, aprovechando el Puente, lo que viene siendo viernes, sábado y ya domingo. En los accesos y salas de espera de algunos hoteles de Mazatlán, se pudo observar la entrada y salida de turistas, quienes además aprovechan su estancia en la ciudad para conocer los principales atractivos del puerto. También gustan de pasear por la Avenida del Mar, a bordo de las aurigas o pulmonías. Los visitantes que se encuentran en Mazatlán proceden principalmente de ciudades como Durango y Chihuahua. Gente de Toluca, gente de Jalisco, de muchos lugares de la República. Vienen de Chihuahua, ciudad de Durango, la gente de aquí al lado de arriba. Muchas personas durante su visita a Mazatlán aprovechan su estancia en hoteles para disfrutar de las áreas de piscinas. Otras más prefieren ir a las playas y muchas gustan de pasear por el malecón para llevarse un recuerdo fotográfico de la panorámica que ofrece la bahía Mazatlán a sus visitantes. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.